Y quiero empezar comentando que eres suficiente, así como estás, eres suficiente y también que nunca vamos a estar suficientemente preparados, pero así te tienes que aventar, porque si te esperas a estar preparado al 100%, nunca te vas a aventar, con miedo, con todo, hacerlo. Y esto lo comento porque esto me pasó a mí, tiene mucho que ver por qué desvío mi camino. Yo de niña, era una niña muy insegura, súper insegura, y en mi adolescencia igual, pero a mí siempre me gustó, de hecho me gustaba hasta cantar, me gustaba bailar, me gustaban como las cámaras, pero como que escondidita, ¿no? Claro. Bueno, pasan los años, en mi adolescencia, en mi juventud, y yo decía, no, es que yo ya estoy vieja, o sea, yo creía que si no empecé de niña, bye. Porque ves muchos ejemplos como Yuri, que empezó de que a los dos años, o no sé cuándo empezó, que dices, es que si no empecé a esa edad, pues yo no voy a poder. Exactamente, o en obras de teatro, algo, y yo jamás, o sea, mis papás nunca me metieron a cosas así, entonces yo decía, no, yo a mis 19, yo ya me sentí una viejita, o sea, así de, no, no, yo ya, pues no, ya, ya mi sueño ya, bye, ¿no? Bueno, yo estudié, por eso yo no estudié nada de eso, nunca busqué una oportunidad, pero realmente había llevado como un, como un artista dentro de mí, ¿no? Estudio comercio exterior, me dedico cinco años a la aduana, precisamente, en Ciudad Juárez, siempre me apasionó la psicología, mi segunda carrera fue psicología, o sea, yo solo eché ya un saco roto. Y precisamente, te vas topando con gente, y la vida te va enseñando a que nunca es tarde, nunca es tarde, o sea, que tú puedes empezar ese ejercicio a los 50, que tú puedes empezar un nuevo idioma a los 60, para eso están los récords, o sea. Totalmente. Tal persona levantó 200 mil kilos, ya, nadie más ha podido levantar más, y si te quedas con esa idea, es como, ah, bueno, pues, pues nadie ha podido, pues yo tampoco, ¿no? Y es cuando existe en eso de que rompe el récord, entonces ya como que me di cuenta que, que no había una edad realmente, o sea, no sé si fue tarde, o fue justo tiempo. Aparte, Claudia, a los 19, o 20 y tantos, o sea, te estás exagerando mucho, o sea, que eres muy joven, dijeras, es que ya tenía 59, que aún así no es tarde nunca, pero. Sí, pero fíjate, a los 26, fue cuando dije, a ver, a ver, o sea, no, ya me di cuenta, y empecé a tomar otro, otro rumbo, mi vida, como a los 27, y es cuando ahí, por medio de la psicología, en el canal 44, 44, que fue en Ciudad Juárez, es la televisora que me ve, y sabe que sé psicología, y me dice, pues vete a ver un tema, en la tele, y yo, uy, pues no me dijeron dos veces, yo, claro. ¿Y tenías una amiga o algo así, o cómo? No, fíjate que conocía a los dueños, por esas aves del destino, por casa amiga, que ellos la tenían, y así, y yo, bueno, y ya fue cuando dije, no, o sea, pues es que esto es lo mío. Tu señal, o sea, fue la señal de que toda la vida estuviste esperando, me imagino, ¿no? Sí, sí, y yo tenía mis sueños de ir aquí, de ir allá, hay que ir a México, y que el CEA, y que el casting, y así, pero te digo, yo, pues nunca, y bueno, ahí, ahí es como que, me voy por esa línea de los medios, y ya, pues es cuando digo, ya, pues, no importa, si tengo 30, 40, 50, 60, pues aquí es donde me gusta, y aquí voy a estar. ¿Esto como en qué año fue la primera oportunidad que te dieron? Dos mil, ay, dos, sí, dos mil doce. No hace tanto, o sea, sí, es una, es aproximación. Diez, once años. Sí, claro, que aparte, no había, todavía está alusión a las redes sociales como la hay ahorita, como tú dices, de que chiñe, quiero empezar, oye, ahorita agarras tu teléfono, haces un TikTok, te haces viral, y ya tienes una carrera. O sea, antes era, o voy al radio, o voy a la tele, o el periódico, ¿tú crees que ahorita, ya con tanta gente que tiene fama, tiene seguidores, el talento deja de estar al lado? O sea, que ya la gente que es famosa, ya no tiene tan talento como antes. Yo siento que no se puede generalizar, ¿no? O sea, hay mucha gente que sí tiene talento y es muy inteligente y sabe forjar una carrera, ¿no? Ya sea en conducción, cantando, bailando, no sé, actuando, lo que sea. O sea, como hay gente que la verdad que no tiene nada de talento, pero realmente tienen los contactos, tienen las amistades, tienen el conocido, tienen el amigo de, oye, acá hay una oportunidad, yo te invito. Y pues sí, es muy carente de talento, pero pues bueno, le tocó la suerte de tener al amigo ahí, ¿no? Sí, es que la verdad, yo creo que es mucho a quién conoces lejos de qué sabes. A veces gente, hasta en el poder, dices de que, ¿cómo que la diputada tal, 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 no tiene su, no sé, licitatura en derecho?